¡Con ustedes! Así que, pues bueno, señores Está hablando el maestro Dale, bro A este ritmo Usted ha dicho que hay que casarse A una edad más Madura, más No tan joven Aquí está esta encuesta, mire, checa esto Es digital, porque las cosas han cambiado Pero Hay más divorcios a esta edad O sea, usted siempre ha dicho que si uno se casa ¿Hay más divorcios a qué edad? A lo más mayor A ver, déjame, te entiendo Porque tú eres como un Ok, es una mamá Ok, 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 dice que antes Se casaban en sus veintes Y ahora la gente se está casando Los hombres en promedio se casan a los treintas Y las mujeres cuando tienen alrededor de Sus veintiocho años Y tú me estás diciendo Maestro, están haciendo lo que usted dice Claro, pero hay más divorcios Entonces me dice, pero maestro, entonces ¿por qué hay tanto divorcio? Claro Muy bien, creo que a veces No hay que sobreexplicar eso Porque sí pueden venir con eso Ahí está maestro, mire No que casarse más evitan No, yo les he dicho que es una de las cosas Una de las tantas cosas que hay que ver antes de casarse Pero te puedo asegurar que a una edad así A una edad así Es más probable que tengas un divorcio más sano Un divorcio con, aunque se oiga tonto Pero es un divorcio más pensado Y un divorcio más tranquilo Porque los divorcios a veces son guerras Entonces, a ver, te casas en tus veintes Y dices, no funcionó Estás más tranquilo Te casas a los que Perdón, te casas a los treintas Veintiocho años Más jóvenes, brodys Estamos hablando de un Problemas de De quebrar vidrios De ir a corte Todo este rollo Y decir, oye, ¿sabes qué? No funcionó lo nuestro No era lo que yo pensaba Sí, es verdad Pero es una de las cosas Que se pueden tal vez Estar más tranquilos A la hora de una separación Pero también, brodys Yo no digo que va a evitar Todo lo que yo les digo Un divorcio Lo que yo les digo Es que cuando ustedes detecten Que algo está mal Se van a ir O sea, es el punto No es que se Hoy, escuchándome a mí Van a encontrar a la mujer de sus sueños No necesariamente Pero van a estar más cerca Y si es la mujer de sus sueños Y después cambia Porque las mujeres Son camaleones Pues ustedes tienen Ya más Tranquilidad Para cambiar esa situación Más tarde Bueno, ahorita regreso Con más de esto ¡Wow! Te avuelvo, señores ¡Dogui! 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 Estoy viendo No sé quién le dejó ahí Creo que estos brodys Estaban viendo fútbol Y se les quedó ahí Un programa De chismes Parece que es de Univision Y se llama Siéntese quien pueda Y se trata de hablar de la gente O sea, así Dice Mayela Laguna Denuncia que Los Pinal Abandonaron a Apolo Dime tú Dime tú Quién se siente En su casa Y dice A ver, espérame Estoy viendo Por qué Mayela Laguna Denunció Que los Pinal Abandonaron a Apolo Si ven que Y luego después Terminan Echándole la culpa A Trump A Biden A Kamala A Putin A no sé quién Todos son culpables Brodys Si ven Lo que está sucediendo O sea, ¿por qué a ti te importaría Que al sobrino Nieto De Pinal Lo cuiden O no lo cuiden? O sea, ¿qué productor Malévolo? Bueno, él no tiene la culpa Es la gente que lo ve Brodys ¿Qué está haciendo su mujer En su casa? El día que una mujer Venga a mí Que me diga Oye, ¿qué opinas De que fíjate Que el nieto De la Pinal Si estoy en un restaurante O estoy en un lugar Importante Lo único que voy a hacer ¿Sabes qué es? ¿Qué es, maestro? Yo me voy a parar Y me voy a ir Y que Oye, ¿pero por qué te vas? Porque No sé O sea, a mí no me interesa El tener una conversación Acerca De una mujer Que no conozco Y que esa mujer No me va a traer Nada de bueno Es más, la conversación en sí No me trae nada de bueno Ve Ahí están Son Un brody Dos mujeres Hablando de De otra gente A ver, ¿qué tiene de bueno eso? No, pero creo que Lo que dice es verdad Pero también acuérdese Que hay personas Que no tienen ya movilidad Están en su camita Y eso le sirve A decir ¿Qué no tienes movilidad En el cerebro? Ah, pero no Por eso lo ves No, por eso lo ves Este producto está hecho también Para esas personas Ellos necesitan Ah, estás queriendo decir Que la gente que está En silla de ruedas Son esa gente Que aparte de estar ahí Le estás diciendo Que es el El contenido Que deben de tener Garbanzo Queriendolos defender Los estás mandando Al demonio No, es que ahí están Qué barba Por gente como el Garbanzo Por gente como el Garbanzo señores Yo si fuera el dueño De este programa Y no la choco Yo ya había hecho Movimientos en diciembre Son los movimientos En la radio Garbanzo Yo te regresaría A Pandel Tú perteneces a ese tipo De movimientos ¿Para qué me va a regresar Si nunca salí de ahí? En Pandel Donde está el desierto Tú debes de hacer Un show para los cactus Para los cactus Tú Garbanzo Deberías hacer un show Para los cactus No para la gente El show del cactus Queriendo justificar Ahora la gente Que está en silla de ruedas Ellos se merecen Este contenido Miren La chiqui baby ¿Qué hace la chiqui? Ah, no Felicidades Vámonos Vámonos Ya regreso Vámonos Felicidades Ahí viene la parodia De Erasno Viene Jesús Esquivel Se viene la tercera guerra mundial Ahora sí ya Yo les digo No se asusten Ahora sí les digo Asústense Unas cosas que reclamar Buenas tardes señores Soy el maestro Doggy Les voy a platicar El día de hoy De algo muy interesante ¿Por qué uno De ahí atiende? Ah bueno Vamos con las llamadas rápido Porque hoy Les tengo un brother Pero bien Jairo Buenas tardes Jairo Buenas tardes Maestro ¿Cómo estás? Bien bro ¿Y tú? Muy bien Mire Ahorita le tengo Un debate Como Platón ¿Cómo se llamó este? Platón Y El debate No sé cómo fue La mesa de Platón La mesa de Platón Bueno Creo que Bueno Lo que sea bro ¿Cómo viene el debate? A ver ¿Por dónde? Este No maestro Mire Este Fíjese que Le voy a pedir una disculpa Al diablito Le tuve que mentir Como Le mentí a la mamá soltera Que dejé Eso no se dice Eso no se dice Eso no Muy bien bro ¿Por qué le mentiste A la mamá soltera? Porque Fíjese maestro Mire Cómo me tenía Retenido maestro Me daba sexo En la mañana Antes de irse al trabajo Y cuando venía Me agasajaba Y como yo tenía Diecinueve años Probé esa cosa Y no podía salir maestro Hasta que lo escuché Y sabe que maestro Como ya está acá cerca O sea lo único bueno De esa mujer Era el sexo Pues para mi maestro Como yo no tenía La experiencia Me aplicaba La licuadora La licuadora La de la mantarraya La de Sí De todas De todas Y sabe Sabe que maestro Rapidito Sé que su tiempo Es una Es valioso Tenemos que escuchar Sus mensajes Sabe por qué Lo dejé maestro Que yo Salí Salió tarde Un día del trabajo Tenía dos Tres niños Y yo les quise Hacer de comer A los niños Le hice unos huevos Con panes Y le preparé Un huevo A ella Que si se me quemó El huevo maestro Va que me va Me puso una regañiza A esa señora Que no sabía cocinar ¿A quién regañó A ti? Porque se te quemó El huevo Es que le hizo De comer a los niños A ella Y la señora Yo garbanzo Por eso Por eso Yo garbanzo Sí, claro ¿Cuántos hijos tenían? Tenía tres maestro Tres niños Que eran tuyos Cuando le convenía Y cuando no Cuando le convenía Y sí Llévalos al cine Y después me regresaba Pero ¿Sabe qué maestro? Una de las cosas Que le quiero agradecer Estamos ya en el Ya se acerca El agradecimiento Permíteme bro Ahorita me dices Que ahorita regreso Rápido señores Buenas tardes ¿A quién se le ocurre Meterse con una mamá soltera? O sea Muy mal partidos Ahorita regresamos Bueno Buenas tardes Estamos de regreso Hilario se llama Y dice que Él pues ya dejó Una mamá soltera Tres hijos tenía Y bueno El brody reflexionó Y ya está En el buen camino Espero no vuelva a caer Ella lo sedujo Obviamente con buen sexo El brody estaba joven Y bueno Suele suceder Pero bien brody Entonces me decías Que viene el día De acción de gracias ¿Y qué? Se lo quiero agradecer Maestro Mi gran maestro Discípulo de Jesús ¡Bravo maestro! ¡Discípulo de Jesús! ¡Bravo maestazo! Aquí tengo su altar maestro ¡Qué bárbaro! De hecho ahora tengo esposa Me compró el diploma Me mandó a ordenar el diploma maestro Cuando yo llegué lo tenía Tengo la gorra Cada noche le ponemos una veladora Le hacemos el Ahora sí como decía El que vende No sé la parodia La letanía Todas las noches antes de dormir Pero maestro Dejando eso Fíjese Las cosas maestro Que iba a aprender Un día que usted habló De la masturbación Y cómo uno pierde energía maestro Oye Qué raro Terribles Oye qué raro brody Porque hoy Tuve Una junta muy interesante Con alguien que conocí En Miami Y tenía que ver Con algo de negocios Y Esa persona estaba Cuando estábamos En el En Haciendo el programa De ahí De Miami Y el brody De una de las pláticas Ya para despedirnos Fue Ah por cierto maestro De usted Aprendí algo Que Lo de la masturbación No es bueno Y Y tú lo vuelves a mencionar Lo cual Yo siempre lo tomo Como una señal Para volver a tocar ese punto Y lo voy a tocar rápido Y no nomás es dejarla La Señores Ustedes quieren De verdad Quieren Viagra natural No se masturben Duerman bien Coman bien Y hagan ejercicio Brody Señores Serán una máquina maldita Andando Maestro Bravo Yo no le voy a robar Más tiempo maestro Pero usted habla En su plática Que hay que cuidar El semen Y lo cuido tanto Mi semen Que ahora tengo Mi esposa Tengo dos hijos Y hasta cuido mi semen Cuando tengo relaciones Con ella Todo por ese tema Que usted tocó Y se lo doy Diría el presidente De Argentina Yo soy una vaca mala Que no No doy leche Pero la doy Cuando necesito Y eso Maestro Toda la gente Hasta el gobierno Sabe Que por eso Se inventaron Todos los condones Y las películas Esas Para tener la gente Sumisa Porque en cuanto Tú terminas Tiras el semente Que has muerto No tienes ganas Ni de ir a trabajar Y estás sin energía Sin pensar Estás todo el día Con sueño Maestro Muchas gracias Yo lo he practicado Desde esa vez Y ahora Le creo a usted Cuando usted dice Yo 15 minutos No es nada Dos horas Y hasta que le dejo Temblando las patas Como un cabrito Recién Eso Temblando las patitas Gracias Hilario Ahorita regreso Y voy a hablar un poquito De eso Señores Wow Wow Señores Es que ustedes no saben Que Hoy les voy a hablar De los Luminati Regresando Bueno estamos de regreso Gracias a los que están en sintonía Les decía de los Luminati Para los que le van cambiando Ustedes han escuchado De esta fuerza Que les llaman Los Luminati ¿Verdad? Illuminati Illuminati Perdón Dije yo Luminati Illuminati Gracias Garbanzo Y los Luminati Se ve como una fuerza Superior Ellos están bien Económicamente Y cuando alguien Le empieza a ir bien Económicamente Dicen Es que estos güeyes Ya son parte De los Luminati ¿No? Y entonces Me puse a pensar yo Cuanta gente Nosotros conocemos De lana Y especialmente Que yo que soy de Monterrey Que el güey Los Luminati Ni siquiera existen Para ellos Pero tienen tanta lana ¿No? Entonces Como que las razas Empiezan a crear cosas Para excusar Que no les va a dar Bien O que no están bien Dicen Es que a ellos les da bien Porque son parte De esta Entidad ¿No? Son Pertenecen a esto ¿Y por qué Lo que Por qué hablo de eso Con lo de la masturbación? Miren ¿Ustedes saben Cómo invertir En la bolsa de valores? Tú sabes ¿Tú sabes cómo es? Yo sí Yo sí Bien Sí ¿Y qué haces en el maldito programa este, Brody? No, no Pero se necesita dinero ¿Cuánto ocupas? Un millón Y si no es un millón No Es que es muy difícil Hacer dinero sin dinero Eso usted lo tiene que saber Esto es a lo que yo voy No, no, no No, no No, no Permíteme Esto es a lo que yo voy Muchachos Me metes ¿Saben cuánta gente Tiene esta excusa? Es que necesito Es que necesito Si nada más eran Tener dinero Los que Les dejan una herencia O los que ganan la lotería Nada más la ponían ahí Y su dinero se dobla Y se triplica Y ya, ¿no? No, señores A nosotros Nos están metiendo estas ideas Y Garmas es parte de Pero él lo dijo Una seguridad De Ah, porque no tengo dinero ¿Cuánto ocupas? Y él dijo Si dijo un número bajito Va a decir ¿Por qué? Un millón Entonces como para Yo no alcanzar eso Y decir Por esta excusa Yo no hago eso No, no Pero es que usted no deja No deja Me pregunte Y me saca Sin la oportunidad Es que eres parte De la racita No, pero es que No, es que usted Es parte de los Entonces Tenemos este equipo De gente como el garbanzo Buscando excusas No es una excusa Mira ¿Por qué estás obeso? Ah, bueno Obviamente por no comer bien ¿Tú sabes cómo bajar de peso? No necesariamente No sabes Lo básico sí Claro que lo sabes Brodis, no hay un secreto De cómo hacer dinero De cómo bajar de peso No hay un secreto De cómo aprender Esto y esto y esto Y esto y esto Y esto Brodis Nada es un secreto Entonces La masturbación Te quita energía Te quita enfoque Te quita fuerza Te quita poder Te quita creatividad La masturbación Entiéndalo Con esto Lo que les quiero decir Es de que Si ustedes Se enfocaran más En cosas que realmente Quisieran ser Aprenderlas Las hicieran Están gastando energía Día donde no Y al último Terminan echando la culpa A todos Que este es narco Que aquel tiene lana Porque Le dejaron dinero Que aquel no sé qué Señores Cambien su mente De perdedores Pónganse las pilas Porque si no Van a morir Con puras excusas Así van a morir No hay ni un secreto No hay ni un luminati Eso es puro pedo No existe eso Eso sí existe No existe Señores Por eso Han creado esto Para que se sigan creyendo Eso Ya regresamos Muy bien Tenemos parece ser Una llamada Hay muchas llamadas Bien Tenemos Alex Alex buenas tardes Parece que tienes Mucho aire ahí Mucho viento No sé si quitarle El speaker El bluetooth No sé qué Buenas tardes Alex A ver Ahí qué tal Se escucha Muy bien Perfecto Adelante Alex Ok No nada más Pues Tenía un tema Para 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 ti Respecto a lo que es El Pues la opinión Que tienes De lo que es el divorcio No sé si todavía Sigues en el mismo Plan de siempre O si ya Con estos años De experiencia Que has agarrado En la radio Ya cambiaste De De parecer O ya Ya la soledad Te está Te está Pues Cambiando Tu mente Y estás razonando Más acerca de De que la gente Pues no es bueno Que Que se divorcie O sea No No es algo Algo normal Divorciarse No es algo normal Para quién Pues para la gente Que decide casarse No es una cosa Así como lo has Lo has hecho ver tú No, no es normal Pero sí Pero sí es normal Que aguanten Infidelidades Que aguanten Al golpes Que aguanten Estar con alguien Que no aman Eso sí Eso sí es normal ¿No? Pues mira Respecto a lo que es La infidelidad Y lo que es la violencia Ahí sí te doy la razón De que Pues la mayoría La mayoría Por eso se divorcian Pero Pero cuando es Situaciones De De que no son felices Y ya tienen hijos De por medio Ya están los hijos Ahí presentes Ah, pues también Para mí sí sería normal Si no estás feliz Con alguien Sí Para mí Pues no Porque no No se me hace justo Para la pareja ¿Cuál pareja? Nunca hubo pareja Para que Para quien se vaya a quedar Con los hijos Dejarla En ese momento Nada más Porque tú decidiste Que ya no eres feliz No, bro Es que tú tienes Mala información No se trata de correr Se trata de seguir Siéndote responsable De tus hijos No se trata de correr Por los cigarros Tú no me has escuchado bien Pero tú sabes Tengo demasiado tiempo Años Escuchándote Y nunca había Hablado Nada de lo que Las mujeres Mamás solteras Y que esto Yo siempre lo he tomado Por el lado de que Pues es un show ¿No? X Ah, ok De que lo estés Normalizando De que estés Normalizando Tanto De que estés Normalizando Tanto Que un divorcio Es algo Así hacerlo A la ligera Así como que Ay, pues me casé Y ya me cobran 200 dólares Por divorciarme Y me divorcio Ya dejo a mis hijos Ahí A volar Eso tú Eso tú ya lo estás inventando Yo nunca dije Que ponga Eso ya lo estás inventando Yo nunca dije Que dejes a los hijos A volar No, no, no Esa es la mentira Ahorita te regreso ¿No? Sí, claro Ok, ahorita volvemos Para que Ahorita volvemos ¿Qué es esto? Y es que siento Lo que dice Bueno, estamos De regreso No te oyes Garmanzo Tenemos tres Tenemos tres minutos Y ojo Sí Cuando Yo hablo del divorcio Hablo de un divorcio Responsable De un divorcio bien No hablo de un divorcio Como dice este bro Y manda a los hijos A volar No hay ningún divorcio bien Porque no eres tú Y ella nomás Ya cuando hay hijos Es diferente Ok, entonces ¿Por qué mi hijo Está muy bien Compartiendo con los dos? Tú no sabes eso Tú no sabes eso No sé qué Yo vengo De lo que es un papá Y una mamá Que fueron divorciados Sí, por eso Pero eso fue Ellos se divorciaron mal Y no, 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 no Se divorciaron muy bien Ah, ok ¿Y cuál es tu trauma? ¿Cuál es tu trauma? No tengo ningún trauma Entonces, ¿cuál es tu problema? Que no es el mismo No es el mismo En la mañana Levantarte Para ir a la escuela Y que un día Te levantas en una casa Y que otro fin de semana Ni dejar de estar en su vida Hablan de respeto A los hijos Señores Por favor Ya abran los ojos 2024 Busquen respeto Para ustedes primero Busquen respeto Para el patrón Para la maestra Para el policía Para el policía Para no sé Para todo mundo Busquen respeto Menos para ustedes Está bien lo que dice Y todo Pero tienes que amatizarte Y tienes que ser un hombre Y decir, ni modo Ya me encharqué aquí Ya tengo a mi hijo Eso no es ser hombre Eso es ser conformista No me llevo bien con la mujer Ay, ya no me llevo bien con la mujer Ay, deja, corro Y la dejo aquí Es que nadie corre Es que nadie corre No, no, no Tu papá ¿Para dónde corrió? Tu papá ¿Para dónde corrió? Para ningún lado corrió Ahí está, entonces ¿Qué hubo? Ya ves Pero no es lo normal No es normalizarlo No, no, no Es que sí lo normalizas, Ogi No, es que nada es normal No, no, es que sí lo normalizas ¿Y quién marca lo que es normal Y lo que no es normal? Es que tú tienes el poder del micrófono Y tienes razón A ver, Garbanzo Garbanzo, ¿es normal tener sexo dos veces al día? Para algunos sí es normal Ah, exacto, ya lo ves ¿Normal qué? Es una palabra que puede usar cualquier cosa Cualquier gente para cualquier cosa Pero no, a ver Es que Alex dice algo muy cierto Para el Garbanzo es normal cenar con una concha Una concha y café, eso es normal No deja hablar a Alex, no me deja hablar a mí Claro, es mi programa, si quieren Entonces, ¿para qué tiene un programa Si no quiere participación? Y cuando vienen a debatirle Que le están dando hasta con la olla No acepta ¿Está normalizando usted el divorciarse? Sí Alex, Alex, termina con tu mensaje Termina con tu mensaje, Alex Ahora te volviste feminista, Doggy Ahora te volviste feminista Sí Ahora quieres normalizar todo lo que hay Que la mujer Ahora eres feminista tú Ahora el divorcio es tu feminazi Tú eres el divorcionazi ahora No tiene nada que ver el divorciarse Con estar con las feminazis Nada que ver Estás normalizando algo que no está escrito Gracias, bro Ya están inventando Ya están como los borrachos Ya inventando ¿Por qué le colgó? Ya volvemos, señores Garbanzo deja de buscar esta Tania Chaparra Y no sé qué Divorcionazi Divorcionazi ¡Gracias!